Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no cree en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está por mí Todas nosotros dos quedamos ya Qué pena por mí Porque si fuera por mí Ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me ha pasado? Mi culpa se ha odiado Qué pena por mí Seguí tú me dejó Y ahora se ve mejor Ella me ve feliz Pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mami yo sé que cometí un error Ya viste esto ahí Te ves bonita Esta pera soledad no se me quita Porque mi cuerpo te necesita Llorea no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no cree en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está por mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena mami Porque si fuera por mí Y tú estuviera aquí en mi cama Alguien me pasó Por mi culpa se ha odiado Qué pena mami Que hay veces que te hace Cuyo amor Y si es por mí Quiero llevarte Quiero llevarte Pero quiero y no aparece Sentir por sí que estoy jodido De que no quieres hablar Y el dolor es un capricho Y el dolor es un capricho Que consiste en olvidarte Ya no está por mí Ya no está por mí Ya no está por mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena mami Porque si fuera por mí Porque si fuera por mí Ya estuviera aquí en mi cama Que me pasó Por mi culpa se ha odiado Mi amor Ya no está por mí Ya no está por mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Que pena mami Porque si fuera por mí Y tú estuviera aquí en mi cama Qué me pasó Por mi culpa se ha odiado Y si te dicen Que no te quise Es mentira mami Ya no hace falta hablar de mal Y si te dicen Cicatrices Ya te las puedo curar Pero sé que al final Ya no está por mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena mami Porque si fuera por mí Ya te tuviera aquí en mi cama Qué me pasó Por mi culpa se ha odiado Y ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Lo filo estúpido que la odio Y ahora está peleando Solo me dejó Qué pena mami